Y voy a cantar esta linda canción de aquel que mi vida cambió Voy a cantar esta linda canción de aquel que mi vida cambió Y es mi amigo Jesús, y es mi amigo más bien Y es Dios, y es Dios, y es Dios, y es amor, y es verdad Solo en él encontré esta paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Voy a cantar esta linda canción de aquel que mi vida cambió Y voy a cantar esta linda canción de aquel que mi vida cambió Y es mi amigo Jesús, y es mi amigo más bien Y es Dios, y es Dios, y es Dios, y es amor, y es verdad Solo en él encontré esta paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Y es Dios, y es Dios, y es Dios, y es Dios Mi pensamiento eres tu Señor Mi pensamiento eres tu Señor Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado insistir Porque tu me has dado la vida Me has dado amor Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado insistir Porque tu me has dado la vida Me has dado amor Mi pensamiento eres tu Señor Mi pensamiento eres tu Señor Mi pensamiento eres tu Señor Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado insistir Porque tu me has dado la vida Me has dado amor Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado insistir Porque tu me has dado la vida Me has dado amor Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado insistir Porque tu me has dado la vida Me has dado amor Para poder alabar a Dios Para poder alabarle Para poder alabar a Dios Para poder alabarle 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 Para poder alabar a Dios, para poder alabarle, para poder alabar a Dios Te necesitas un corazón para decirle que le amas, un corazón para decirle que lo quieres Y tus manos van a matar, y tus labios van a borrar Y tus manos van a matar, y tus labios van a borrar Y tus manos van a matar, y tus labios van a matar Te doy gracias Señor, por morir en la cruz Me mostraste tu amor, al dar tu vida por mi Oh cual grande es tu amor, mi Señor, yo jamás lo podré comprender Fue inmenso el dolor, que sufriste por mi Hoy te quiero servir, mi Creador, con todo el corazón Solamente en ti, mi Jesús, encontré salvación Oh cual grande es tu amor, mi Señor, yo jamás lo podré comprender Fue inmenso el dolor, que sufriste por mi Hoy te quiero servir, mi Creador, con todo el corazón Solamente en ti, mi Jesús, solamente en ti, mi Jesús, encontré salvación Oh cual grande es tu amor, mi Señor, yo jamás lo podré comprender Fue inmenso el dolor, que sufriste por mi Oh cual grande es tu amor, mi Jesús, yo jamás lo podré comprender Fue inmenso el dolor, que sufriste por mi Fue inmenso el dolor, que sufriste por mi Cristo ha llegado a mi vida, ha cambiado mi ser Cristo ha cambiado mi vida con su santo poder Andaba yo lejos de mi ser Andaba yo lejos de mi ser Andaba yo lejos de mi ser A paz que Dios no lo podré comprender Pero Cristo ha cambiado mi vida con su santo poder Y si toda la su santo poder Y si toda la su santo poder Y nada se encontrar Y si toda la su santo poder Y se toda la su santo poder Andaba yo lejos de mi ser La paz que yo solo te voy a tener Pero Cristo ha cambiado mi vida yo la vivo Hice toda la troza y yo no te apacheado Vuelva a Cristo Hice toda la troza y yo no te apacheado Vuelva a Cristo Andaba yo lejos de él La paz que yo solo te voy a tener Pero Cristo ha cambiado mi vida yo la vivo por él No te apacheado Soy peregrino en este mundo Que solamente va de paso Y ni las cosas que yo veo A mí no me satisface Pero este viaje está terminando Y pronto llegará su fin Y la trompeta del Señor pronto se oiga Soy peregrino en este mundo Del que nunca me hogar espería Pues ya Dios me ha dedicado En tu trono mi lugar Puedo verle la nube viviendo Y con él la trompeta sonando Si este viaje está terminando Y yo me iré a mi lugar ¡No te apacheado! Y con él Soy peregrino en este mundo, lo que tengo aquí no es mío Pues el oro y la plata, pronto atrás te quedará A la ciudad, a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad, donde no hay llanto, ni tristeza, ni color Soy peregrino en este mundo, del que nunca vi hogar entería Pues ya Dios me ha dedicado, en tu trono mi lugar Puedo verle las nubes viniendo, y con él la trompeta sonando Y este viaje está terminando, y yo viviré a mi lugar ¡Gracias! 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 Por eso hoy canto a la libertad, Dios me libró. Siendo un esclavo del pecado, Él me libró. Por eso hoy canto a la libertad, Él me libró. Siendo un esclavo del pecado, Él me libró. Me levantó. Me levantó. Me perdonó. Y en sus brazos me tomó. Y del pecado ya libre soy. Por su amor. Me levantó. Me perdonó. Y en sus brazos me tomó. Y del pecado ya libre soy. Por su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!